¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate de River ayer contra Atlético en Tucumán en una igualdad que en un principio no parecería ser del todo positiva para el más grande porque se rompe la racha de 8 triunfos consecutivos y además también se rompió la valla invicta de Armani que recibió un tanto después de más de 700 minutos de imbatibilidad. Sin embargo, por el hecho de estar cayendo desde los 15 minutos en el inicio del partido y porque en tan solo 25 minutos ya el más grande estaba jugando con un hombre menos la realidad es que este punto se va a valorar. Después, dependiendo del resultado de San Lorenzo contra Vélez este záfado seguramente cuando esté enviando este video el ciclón o esté jugando o su partido ya haya terminado por lo que ustedes ya saben si River le sigue sacando 6 puntos y aumentó la diferencia a 7 o si en definitiva San Lorenzo acortó la distancia a 4 unidades pero River va a llegar al superclásico como único puntero y va a salir del cotejo frente a Boca también como único líder. Teniendo en cuenta que el martes hay un partido muy importante contra Fluminense en Brasil por Copa Libertadores hay que tener en cuenta que Demichelis puso muchos suplentes el equipo fue totalmente alternativo en esta visita a Tucumán por lo que el punto se valora y muchísimo. ¡Empecemos! Vamos ahora a hacer un breve análisis y comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el partido como titulares en general el nivel de los jugadores fue bastante bajo por lo menos de la mayoría es cierto que hubo algunos que mostraron algunas cositas pero en general teniendo en cuenta que son suplentes que muchos de ellos ni siquiera han jugado ni han sumado minutos en los últimos 6 o 7 partidos la realidad es que se vio una gran diferencia entre los titulares y los suplentes Armani fue el único del once que es 100% titular tiene algo de responsabilidad en el tanto de los tucumanos pero en el segundo tiempo también salvó lo que hubiera sido el 2 a 0 Robert Rojas jugó como lateral por la derecha tuvo alguna que otra complicación en la zona defensiva pero tan solo estuvo 45 minutos porque de Michelli se entendió que en la segunda parte necesitaba un lateral con características más ofensivas y por eso terminó ingresando Milton Cajo que le dio bastante más claridad al equipo sobre todo en los últimos metros la pareja de centrales fue Maidana con Mamana el primero de ellos hace mucho que no juega la última vez que Johnny estuvo en el terreno de juego fue contra Banfield en aquella victoria por 3 a 2 en el primer tiempo Maidana se lo vio bastante bajo en su nivel y de hecho en el tanto de Atlético Tucumán Mateo Coronel quien termina convirtiendo el gol le giró muy fácilmente al experimentado central en la segunda mitad Maidana mejoró y de hecho sobre el final terminó siendo una falta muy inteligente para evitar que uno de los atacantes del decano quedara mano a mano con Armani Emmanuel Mamana estuvo un punto por encima de Maidana hay que tener en cuenta que es el otro que jugó desde el arranque tiene bastantes chances de ser titular en Río de Janeiro porque Pablo Díaz tiene una lesión muscular y no va a llegar en cuanto al superclásico todavía no se sabe si el chileno va a llegar por lo que Mamana tiene que ir haciéndose la cabeza de que va a estar desde el arranque tanto en el Maracaná como en el monumental contra Boca hizo un aceptable partido sin estar lo suficientemente sólido pero terminó redondeando una buena actuación Elías Gómez fue el lateral por la izquierda con un nivel muy irregular no se destacó absolutamente para nada en ataque que no cometió errores graves en la materia defensiva y por eso prácticamente ha pasado desapercibido en la mitad de la cancha jugaron Palavecino como mediocampista más posicional a mi entender el mejor jugador de River el más claro a la hora de pasar la pelota sin grandes aciertos pero por lo menos siempre tocando hacia adelante e intentando buscar esos huecos con el resto de sus compañeros como para generar ciertas situaciones de gol a su lado jugó Santiago Simón bastante productivo en lo que respecta a la recuperación de la pelota y en ayudar a Palavecino a la hora de la presión quizás no tan positivo a la hora de la distribución tengamos en cuenta que Simón jugó después de bastante tiempo el tercer medio campista fue Paradela que termina siendo el punto más flojo del equipo no se puede evaluar su rendimiento futbolístico porque fue expulsado a los 22 minutos por dos amarillas de manera consecutiva la primera por protestar, tocó la pelota con la mano cuando él creía que el balón se había ido de la cancha no había salido el árbitro no lo amonestó por eso pero debido a una protesta bastante constante decidió sacarle amarilla y en la siguiente jugada del tiro libre que hace por abajo de Teleto Tucumán mete un manotazo y esa es la gran irresponsabilidad porque no es de esas faltas que a veces son necesarias para cortar el juego es una infracción que sinceramente el ex gimnasia pudo haberse ahorrado doble amarilla roja se pierde el superclásico y obviamente esto complicó muchísimo a River a la hora de poder pelear este partido Solari, Borja y Rondón fueron los tres delanteros en cuanto a los rendimientos Solari no estuvo tan fino en ofensiva pero ayudó mucho en el retroceso por eso a mi entender de Micheli sin ningún momento pensó en sacarlo porque la realidad es que ayudó bastante a los mediocampistas sobre todo después de la salida de Paradella Rondón tuvo un encuentro muy pero muy flojo prácticamente sin ninguna jugada destacada mientras que por el lado de Borja fue de los tres el mejor de hecho la jugada más clara sin ser tiro al arco de River en el primer tiempo es un muy buen pase del colombiano Solari que debería haber tocado hacia atrás para Borja nuevamente para que este rematara decidió tirar el centro y no pudo River básicamente finalizar esa jugada con la jerarquía que normalmente tiene su futbolista en el segundo tiempo como dije entró Casco que le dio bastante vitalidad sobre todo al costado derecho después ingresó Herrera y pasó Casco a jugar por izquierda ingresó Suárez entró Beltrán y también entró Barco básicamente como para hacer un poco de rotación Demichelis quería que los futbolistas que van a jugar desde arranque contra Fulminense y contra Boca descansaran lo más posible y por eso mismo la mayoría de estos jugadores no jugaron o estuvieron muy poco tiempo dentro del terreno de juego vamos ahora a hacer un análisis de cada uno de los tiempos por separado en los primeros 45 minutos Atlético Tucumán fue bastante mejor que River sobre todo en la propuesta no por ser ofensiva o defensiva sino que tenía más claro lo que quería hacer después sí hay que tener en cuenta que como para Adela se fue expulsado de los 22 minutos del primer tiempo River jugó la mitad de esta primera parte y todo el segundo tiempo con un hombre menos y está claro que esto te cambia un poco los planes porque si Borja y Rondón estaban los dos jugando como centro delanteros la idea seguramente te iba a ser una y cuando terminás quedándote con 10 y básicamente River se quedó con dos mediocampistas con Palavecino y Simón y ninguno de los dos es un volante de marca la cosa se complicó bastante el tanto de Atlético de Tucumán llegaría a los 15 minutos del primer tiempo luego de un pelotazo largo no logra rechazar el balón la defensa de River Mateo Coronel se le da vuelta muy fácil a Maidana y termina rematando abajo sin que Armani pudiera tener una respuesta lo suficientemente rápida el guardameta de River se tiró demasiado tarde aunque hay que decir que el disparo también fue muy pero muy certero aún así terminó teniendo una respuesta quizás un poco más floja de lo que se debería posteriormente a esa jugada llegaría la expulsión de Paradella ni a River ni a Atlético de Tucumán les dejó tiempo de tener alguna que otra ocasión de gol antes de la roja del ex jugador de gimnasia y River se quedaba con 10 en los últimos 10 minutos de la primera parte el millonario pudo haber ampliado el marcador con un par de aproximaciones la que mencioné antes entre Borja y Solari un tiro libre de Palavecino que tapó muy bien Marchiori un remate desde afuera de Elías Gómez que quizás no fue tan productivo pero por lo menos fue hacia el arco y hizo que el arquero tuviera que moverse después de eso Atlético de Tucumán también tuvo aproximaciones en ese primer tiempo pero tenía claro lo que quería hacer esperar el contragolpe Puccineri desarmó un poco la línea de 5 haciendo que los carrileros estuvieran un poco más adelante de lo que deberían pero aún así el partido estaba más volcado para lo que quería hacer Atlético de Tucumán que para lo que quería hacer River como dije por lo menos en esos primeros 45 minutos el primer tiempo finalizó 1 a 0 a favor de los tucumanos River con un hombre menos se notaba que el millonario estaba caliente porque Pinola por ejemplo uno de los ayudantes de Michelis luego del término de la primera parte se fue protestando prácticamente mano a mano en la cara de Fernando Rapalini el árbitro del encuentro y se lo veía a River con muy pocas probabilidades de dar vuelta el resultado según lo que se ha visto y cómo se estaban sintiendo los jugadores además hay que tener en cuenta que de Michelis ya había dicho que iba a hacer que los futbolistas jugaran lo menos posible hablando puntualmente de los titulares muchos de ellos estaban en el banco de suplentes otros ni siquiera viajaron a Tucumán En el comienzo de la segunda parte en los primeros 10 minutos se vio lo mejor de River en cuanto al desarrollo de juego sorprendió a Atlético Tucumán con el ingreso de Casco luego de la salida de Rojas de flojo partido sobre todo en ofensiva como dije tuvo algunos cortes interesantes pero para ir a buscar el partido necesitaba otra clase de marcador de punta y Casco le dio esa posibilidad de generar un poco más en cuanto a la situación de ese gol es por eso que también al cambiar a Solari de lado porque Casco al ser más profundo hizo que no jugaran todos los derechos por ese costado porque si no estaban Casco, Simón y Solari todos por un mismo lado y del otro lado solo quedaba Elías Gómez movió a Solari de la banda derecha hacia la banda izquierda y ahí River empezó a jugar un poco más directo y si bien es cierto que no generó situaciones de gol porque el más grande no tenía la suficiente profundidad los dos entre venanteros estaban esperando a veces el balón por arriba y le llegaba por abajo a veces lo esperaban por abajo y les caían pelotazos por lo que no se terminó de entender la manera en la cual River salió a jugar el segundo tiempo es cierto que fue más productivo como dije por estas dos modificaciones tácticas que realizó Demichelis que le ayudaron al equipo porque los jugadores estuvieron mejor ubicados dentro del terreno de juego y el tanto del empate de River llegaría ya con todas las modificaciones realizadas a los 40 del segundo tiempo un tiro de esquina luego de que Palavecino pateara de media distancia rebotó en un jugador del equipo tucumano centro y es Joaquín Pereira mediocampista del equipo local quien termina metiendo el gol es raro quizás este tanto en contra porque no llegaba ningún futbolista de River a apurar al jugador tucumano terminó siendo verdaderamente un tanto en contra bastante ilógico y evitable por parte del conjunto anfitrión termina llevándose River un punto que seguramente va a terminar siendo positivo a la larga pero en este partido los suplentes no digo que no estuvieron a la altura pero si Demichelis tenía que tener alguna duda de cómo formar en Río de Janeiro o en el Superclásico claramente este cotejo no va a quitarle la posibilidad a alguno de los titulares de salir del once y que alguno de estos futbolistas ingrese Mamana seguramente esté por la lesión de Pablo Díaz pero tampoco tuvo un encuentro tan destacado como para robarle el lugar al chileno en definitiva como dije un empate positivo veremos si San Lorenzo mañana gana empate o pierde ahí se verá si es positivo o no en cuanto a los puntos pero teniendo en cuenta que River tenía todo para perderlo y por lo menos finalizó sacando un empate termina siendo un resultado muy beneficioso en Tucumán se vienen quizás los dos partidos más complicados hasta el momento para River uno por el rival y porque puede terminar de definir un poco el futuro del millonario en la Copa Libertadores el martes estará jugando en el Maracaná de Río de Janeiro contra Fluminense por la tercera jornada de la máxima competición continental por la jerarquía del rival y porque va a marcar como dije el futuro del equipo es a mi entender hasta el momento el partido más difícil y la realidad es que Demichelis pudo guardar a la mayoría de los titulares en este cotejo ante Atelier de Tucumán Armani jugó los 90 minutos si repasamos el once que va a estar teniendo acción en el próximo partido copero Marcelo Andrés Herrera casi con seguridad va a ser el lateral por la derecha jugó nada más que los últimos 10 minutos González Pires va a ser el central titular y descansó Mamana lo va a estar acompañando y es el otro que jugó los 90 minutos junto con Armani el lateral izquierdo va a ser Milton Casco jugó 45 minutos la mitad de la cancha se la van a repartir entre Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro ninguno de los dos jugó en el caso de Enzo Pérez porque tenía que sí o sí cumplir una fecha de suspensión porque había alcanzado las 5 amarillas mientras que por el lado de Aliendro estuvo en el banco de suplentes pero De Michilic decidió que no ingresara en ningún momento después la mitad de la cancha van a completarla Nacho Fernández que estuvo en el banco de suplentes y no ingresó Ezequiel Barco que entró en la segunda mitad Nicolás de la Cruz que también estuvo en el banco de suplentes sin ingresar ni siquiera un minuto y Beltrán que al igual que Barco entró para jugar los últimos 25 minutos es decir de mitad de cancha para abajo los futbolistas en general tuvieron algo de participación como Mamana y Casco que jugaron al menos 45 minutos pero de mitad de cancha para adelante los 6 jugadores que juegan en la parte ofensiva solamente vieron acción Barco y Beltrán y ambos jugaron tan solo 25 minutos los otros 4 futbolistas Asenzo Pérez Saliendo de la Cruz y Nacho Fernández no jugaron ni siquiera un minuto en este partido frente atlético lo que demuestra claramente la prioridad de Michelis de cara al partido del próximo martes la realidad es que de perder a River se le complicará bastante en lo que respecta a su clasificación porque estará obligado mínimamente a sacar 7 de los últimos 9 puntos que quedarán en juego en la Copa Libertadores mientras que si saca un empate o más aún si logra ganar en el estadio más mítico de todo el fútbol brasileño la realidad es que se le facilitará bastante en lo que respecta a la clasificación a los octavos de final y ya podrá poner su cabeza de lleno en el superclásico para el partido contra Boca hay que decir que River va a recuperar a Enzo Díaz que vio las 5 tarjetas amarillas contra Independiente por lo que no pudo estar ayer por la noche frente a Atlético Antucumán y como fue expulsado en el segundo cotejo por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el monumental frente a Porto en Cristal tampoco va a poder estar el próximo martes en Río entonces recién a los 11 verdaderamente titulares vamos a estar viéndolos en el cotejo ante Boca pero De Micheli sabe absolutamente lo que significa el partido copero del próximo martes y por eso tomó una decisión que seguramente muchos no la compartirán algunos a lo mejor creían que iba a poner algún que otro titular más tal como hizo en el partido anterior en aquel encuentro de los habituales titulares jugaron Armani González Pires Enzo Díaz Aliendro Nacho Fernández y en el segundo tiempo entraron Barco y Beltrán es decir únicamente descansaron Casco Pablo Díaz y Enzo Pérez el resto vio minutos dentro del terreno juego en esta ocasión el DT decidió que merecían más descansos ciertos futbolistas y por eso algunos ni siquiera sumaron minutos en este empate en la noche tucumana para cerrar contando un poco lo que viene más allá de que los dos próximos partidos de River ya saben cuáles van a ser próximo martes 2 de mayo desde las 21 horas horario de la Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el millonario estará visitando a Fluminense por la tercera fecha de la fase de grupos y cinco días después el día domingo 7 de mayo desde las 17.30 horas en el estadio monumental el equipo dirigido por Martín de Michele se estará recibiendo a Boca por la fecha número 15 del torneo en cuanto a la tabla de posiciones como dije ustedes ya van a saber el resultado de San Lorenzo pero el más grande en el momento en el que estoy subiendo este video tiene 34 puntos contra 27 del ciclón con un partido más si San Lorenzo pierde ante Vélez serán 7 las unidades que le estará sacando el primero del torneo al segundo si San Lorenzo empata las unidades serán las mismas que antes del inicio de esta jornada es decir River le estará sacando 6 puntos a San Lorenzo mientras que si el ciclón logra vencer a Vélez el Giniers un partido para nada sencillo habrá recortado diferencias con Río y el más grande le sacará tan solo 4 unidades gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video no 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 Gracias por ver el video.